Ya sabías tú cómo enjuagar tu edredón después de haber lavado, lo que vamos a usar en primer lugar es... Bueno, lo que vamos a añadir es el ácido cítrico, que es en forma de polvito, un puñadito. El vinagre de manzana al gusto. El enjuague. Y que hiciera un poquito de desinfectante al gusto. ¿Cuál es la función del ácido cítrico? Aparte de que es un poco ácido, que es muy bueno para las personas, digamos, que estamos en calor, en épocas de calor, es muy bueno también. Pero una de las cosas que me ayuda a mí, es que, ¿ten que mis filtros están salidos? Es que siempre cuando nosotros lavamos, en la lavadora se pega el sarro, tipo una masita. El sarro se vuelve dura y cuando lavamos se retira como si fueran unas masitas, así tipo cremosito. O sea, eso de ahí nos ayuda a no estar haciendo tanto tiempo mantenimiento de nuestras lavadoras. Se recorta porque ya va saliendo cada lavada, cada enjuagada, va saliendo el sarro de nuestras lavadoras. Por eso yo utilizo mi ácido cítrico, siempre. Constantemente es el ácido cítrico, lo pueden encontrar donde las personas que, los ingredientes para hacer tortas, en esos lugares. Siempre le echo a mis enjuagadas, es un poquito de ácido cítrico, mayormente en la época de que hace calor en verano, que es muy bueno. Ahora sí, una vez ya echado, vamos a dejar diluir todos los productos y le va a salir un buen aroma y le va a durar por mucho más tiempo ese dredón, con buen aroma, en época de calor o de verano. Vamos a dejarlo diluir. Ya una vez que se disolvió todos los productos, el desinfectante, el ácido cítrico, el vinagre de manzana, con el enjuague de preferencia, colocamos nuestro dredón para que pueda enjuagarse durante 20 minutos y esté con un súper aroma, todo bien desinfectado, liberado de las malas energías. Vamos a empezar un ciclo nuevo de uso, tomarnos, espero que lo usen estos productos, esta mezcla para su mejoría, todos ustedes tienen que recargarse de buena energía. Tupananchiscama, mis queridos amigos, Pachayquita, Rijuagay, Kai, Fórmula Bano, Tupananchiscama. Nos vemos. La marítima y sol.